Síndrome del túnel carpeano. Suena complicado, pero su padecimiento es más común de lo que parece. Hace algunos años, esta enfermedad era causada sobre todo al practicar algún deporte. El túnel carpeano es un espacio entre los ligamentos y huesos en la base de la mano que contiene nervios y tendones. Este síndrome aparece cuando los nervios se hinchan o inflaman por realizar algún esfuerzo repetitivo en las muñecas. En la actualidad, las acciones que causan este síndrome han aumentado. Por ejemplo, el uso prolongado del celular, el mouse de la computadora, los controles de videojuegos, entre otros. Los síntomas iniciales del síndrome del túnel carpeano son hormigueo o entumecimiento en la mano y la muñeca, dolor agudo y punzante desde la muñeca hasta el brazo, sensación de calambre, entre otros. Cabe mencionar que estos síntomas pueden ser más intensos, causando un dolor insoportable que solamente se alivia con intervención quirúrgica. Entre las recomendaciones para evitar el síndrome del túnel carpeano están, 1. Estirar las muñecas con frecuencia con ejercicios, esto para evitar la inflamación del nervio. 2. Usar muñequeras como prevención, evitar usar pulseras y relojes muy ajustados, evitar posiciones incómodas a la hora de dormir, y en el caso del uso del mouse, utilizar almohadillas ergonómicas para mantener una buena postura de la muñeca. Recuerde que si las molestias son muy intensas, consulte a su médico para que le brinde las mejores opciones para aliviarlos. Eva Velasco, TCS Noticias.